Nos encanta que nuestros camperos sigan estrechando lazos. Esta vez Josema visita a Alacón para conocer la explotación de Raquel y su padre. ¿Con el cruce que has cogido? Sí, sí, ahora. Pues en ese. Ahí han puesto bravas. ¿Cuántas tenéis vosotros? 900. 900, hostias, tenéis buena palma, pues. Aquí hay 900. Y luego tenemos cabras, aparte. Llevamos desganados. En este, que estas son las de cría, que estas no las sacamos. Hostia, qué ruidera. Esta no las sacamos. Les coges el agua ya a las cabras. Hostia, qué ruidera llevas todo el día, tío. Pero porque mira lo que hay en la canal. Ah, la comida, claro ya. Raquel, tenemos entendido que le has preparado una sorpresa. Vamos a arruñar las cabras. Ah, pues perfecto. De pequeño, en las colonias de verano de mi pueblo, íbamos a una granja, a una explotación que había y echábamos por ahí una mañana. Lo veo muy preparado. Hay que tener buena actitud. Igual me tofan, eh. Que no. Tozar, ¿no? O to... bueno, en mi pueblo se dice tofar. Yo aquí tozar. La riqueza del Aragones. No os quedéis fuera, ¿no? Vosotros. ¿Te atreves a echarles? Venga, pues. ¿Dónde hay que echarles? Aquí. Tienes que tener pa' todo. ¿Me tienes que llevar pa' todo? Sí. ¿Echo desde arriba o desde aquí mismo? No. ¿Esta se me sube en la cesta? Mira. Por alto, por aquí. Pero con la derecha, que lo cogerás mejor. ¿Con qué mano escribes? Yo con la derecha. Pues cógelo con la derecha, que lo cogerás mejor. Hombre, no, es que llovimos como así. Va, vale, vale. ¿Preparado? Cuéntame, ¿qué hay que hacer? Ven. Ah, directamente, que tengo que atinar y todo. Hombre, claro. Joder, vale, vale. Espera, mira. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿No tiene nombre? La Yudilis pone nombre a todos. Sí, pero mira, cógeme la botella. Pensabas que venías de turismo, ¿eh? Sí, sí, de turismo gastronómico, pero... ¿Cuándos dedos? Que soy desconocido. Esto es como todo. Hay que, primero, hay que tomar de contacto. ¿Más arriba? No, más abajo. ¿Más abajo, aquí? Ahí. Con los dedos del medio. ¿Le voy a hacer daño al final o lo que sea? No. ¿Y cuánto le tengo que sacar? Porque como la tengo que llenar, tenemos para toda la mañana. Pues la tienes que llenar. Dios, que se me queda seca. ¿Por qué? Porque conforme la ordiñas, tienes que ir abriendo los dedos de arriba para que caiga la leche. Para que caiga la leche. Ahora. Ahora, ahora. No la distraigas, que la pilla el truco. Vale, ya le he cogido la marcha. Si se nota cómo baja la leche. Esta sí porque estás muy mansa y se deja hacer cualquier cosa. No ves, es el conejillo de indias. Las otras no. La cabraje que está muy caliente. Sí. La leche sí. El verdadero es que lo lleva ardiendo porque lleva mucha presión. Mi abuela, la verdad es que las manejaba muy bien. De manejo y tal, porque era prácticamente la que se encargaba de la explotación. Porque mi abuelo se dedicaba a trabajar y tal para la gente con los tractores y mi abuela se hacía cargo que había 40 vacas. Y mi abuelo le sacaba 20 litros a una vaca en 10 minutos. Pues yo la que tiene arte para adeñar es mi abuela. Con nueve años era encargado de una vaquería que había pues las 13, 14, 15 vacas, las que hubiera con nueve años, ¿eh? Y ya ordeñando vacas hasta su vida. A mí me haces de la cabra. Ven aquí. Joder, macho. A ver, esto es como tocar a una mujer, José. No digas eso en la tele. No digas eso en la tele. Hombre, esto es lo mismo, esto tiene arte. Hasta César se ha escandalizado. Dona, tía, si le tocas mal la tita te va a pegar una, hostia, pues la cabrón una patada. Pero no digas esto en la tele, que el de redes es un cabrón. Sí, es más fácil de arañar la fura que esto. La docin, pero... Esta es jodida de ordeñar. Sí, le hemos puesto la mansa, pero esta es difícil de ordeñar. Por el tipo del braguero, esta... Que tiene el pezón corto o algo así, ¿o qué? Tiene el pezón muy fino y es difícil de ordeñar. Ah, que no, las tienes que sujetar, mala señal. Mala señal. ¿Está más fácil? Sí. Jodo. Es que esta tiene la tita más grande y más, menos dura. Raquel, resultado del examen... Bien, al final lo aprendí. Un 6 y medio, un 6 y medio. A ver, un 7, va, un notable bajo, está bien. Es que la primera ha sido dura, era la peor de ordeñar. Luego ya ha sido más fácil. Ojo, Raquel, que José Ma amenaza con volver a tu explotación.